hola 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 buen día argentina bonjourna italia seamos de nuevo chau a tutti estamos de nuevo en este en esta sala en este salón sito relajado charlando de tango siamo nel salotto parlando de tango con con roberto martínez alejandro molinari da buenos aires fondatori del foro argentino di cultura urbana han escrito tantísimi libros 15 15 16 libros su la cultura punto argentina ma soprattutto de buenos aires a punto cultura urbana e anche academici de la academia nazionale de buenos aires no lo traduzco en castellano porque los argentinos entienden perfectamente si si tenemos tenemos con nosotros sandro canet gran milonguero de la ciudad donde estoy viviendo que polonia maestro de tango músico pintor y con una sensibilidad y un amor increíble pues para para nuestra cultura y para el tango y para el tango así que bueno benvenuti tutti acá estamos en en pleno periodo de de kobe pero bueno seguimos adelante bien ustedes tenían interés particulares para ver una orquesta de tango y soltanto registrare non per apparire in pubblico hay una primera experiencia del de este sello grabador que fue el trío selec que la prima experiencia dijo el mar que es tanto el trío selec que bajo bajo lo que bajo la victor la victor que grabaron en eeuu era un trío conformado por enrique del delfino baldo fresero y tito rocca tagliata delfino enrique delfino baldo fresero tito rocca tagliata componeon en questo trío si registrava no ne listate unite dinordomente exacto en 1919 1919 que en realidad a veces se incrementa ese trío con un par de músicos de eeuu pero bueno esa fue una pequeña experiencia pero la la orquesta típica victor la orquesta se crea en 1925 y su primera grabación es del 9 de noviembre de ese año y en el 1925 si crea la orquesta típica victor y el su primer registro y su primera incisión fue el 9 de noviembre del 1925 con la orquesta victor o como desprendimiento de la victor siempre por razones comerciales o sea para grabar y vender discos no para actuar públicamente si era soltanto per registrar y vender y disque ripetiamo no per fare actuaciones públicas se crean otras orquestas dentro del sello la orquesta victor popular la orquesta típica los provincianos si creano altri orquestres dentro al marco victor que la orquesta típica popular la orquesta la orquesta radio la orquesta radio víctor argentina la orquesta argentina víctor el trío víctor del que ya hablamos en algún momento en el trío que estaba conformado y no bardaro a buscar alemán y gastón bueno el cuarteto el trío víctor que nos centra con el trío celedo capítulo nato que hicieron prácticamente no era solo que se pica víctor el marco víctor creó lo que se pica víctor ma creó aunque altre formaciones bueno 5 6 forma 5 6 prácticamente una enormidad sí sí este bueno esa orquesta la víctor propiamente dicha el corazón de esa creación fue la orquesta típica víctor que se crea en 1925 y dura hasta 1944 ahora quienes forman la orquesta típica víctor si crea en el 25 y dura fino al 44 y de el cuore a punto del marco víctor aunque se cierra no altre que no son 5 o 6 formaciones de ancorá soto con el marco ripeteando quienes pasaron por la víctor esto nos puede decir alejardo ok bueno por ejemplo tenemos bandoneonista luís petruccelli pedro la música chiste de la víctor y músico de la orquesta típica víctor bandoneonista luís petruccelli sirián cortís pedro lauren carlos marcucci aníbal el troilo federico escorticati nada no pasó nadie violinista el vino el vino bardaro malio francia gesilao ferrazano antonio buglioni galletano puglisi di un nivel excepcional eran todos artistas de la víctor y no trabajaban en la víctor y un nivel excepcional eran un musicista informático lo que pasa que aparte ellos tenían sus propias orquestas que grababan para la víctor y a su vez trabajaban en esta gran orquesta de la empresa digamos no además de así no hay otra y no otra laboraba no después pon un tango que se llama gato y no 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 es tan Fumando espero y Gato. En honor a Sandro. Sobre el Pucho. Sobre el Pucho. Con trabajo Humberto Costanzo, Nerón Ferrazano. Y los directores. Tuvo tres directores. El primero Adolfo Carabelli. Adolfo Carabelli era el director artístico de la Víctor, que ahora vamos a hablar de él. Entonces hubo tres directores. El primero fue Adolfo Carabelli, que fue el director artístico de la Orquesta Tipica Víctor. Creo que llega hasta el 41 o 42, más o menos. No, hasta el 38 nada más. Hasta el 38. Después viene Federico Scorticati. Entonces, hasta el 38, Adolfo Carabelli, director artístico de la Tipica Víctor, del 25 al 38. Era el director artístico de la Víctor. O sea, de toda la empresa. Era el tipo que manejaba la parte artística, porque era un músico, digamos, muy formado. Cioè, era el director de la Orquesta, pero el director artístico de la casa Víctor, que fue Adolfo Carabelli. Muy, muy importante. Porque era un músico muy formado. Era la palabra sacra, lo que decía él. Del 25 al 38. Perdón, la Víctor no solo grababa tangos. Entonces tenía un director artístico que era un músico clásico, que conocía de todo. Certo. Sottolinea Molinari, porque luego la RCA Víctor no registraba solo tangos, registraba también otras músicas. Entonces había necesitado un director artístico que fuera un gran músico. Después lo reemplaza Federico Scorticati, hasta el 43 creo, por ahí anda. Y después viene, cierra Mario Murano, era no? Maurano. Sí, Scorticati, Federico Scorticati, del 38 al 43, ha hecho el director de la típica Víctor. Y por último año, un tal Murano. Maurano. 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 Maurano, Maurano. Maurano, Maurano. Sí, Maurano. Y cantores nos faltan. ¿Quién fue Carabelli? Ah, perdón, nos faltan cantores. Chimancan y cantores. Ah, los cantores. 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 Carlos Lafuente, Roberto Díaz, Alberto Gómez, Ernesto Famá, Teófilo Ibáñez, Charlo, Ángel Vargas. Angelito Vargas. Samuel Aguayo, José Bor, Héctor Pacheco, Francisco Fiorentino. En fin. Y quedan todavía nombres, no? Sí. Pueden quedar también de Leatrinomi, pero habían ya capito. Y también de los cantantes. Bien. Entonces ahora me parece importante, para hacerlos hablar a ustedes, porque tampoco es cuestión de que hablemos solo nosotros. Si vos vas a hablar en que no, Roberto y Alejandro. E yo lo hago a hablar en Sandro. Claro. Entonces queremos referirnos a Adolfo Carabelli. Adolfo Carabelli era una persona que nace en el suburbio de Buenos Aires, en San Fernando, y desde muy chico estudia música. Estudia música. O sea, uno que nace en la periferia de Buenos Aires, San Fernando, era muy pequeño que estudia música. Después, este hombre, cuando llega a un nivel muy grande de conocimiento, le dicen que ya no había más elementos para transmitirle, más conocimientos. Y cuando tenía 15 años, 15, 16 años, le indican que para perfeccionar sus estudios musicales debía ir a Italia. Entonces, él era un prodigio estudiando, y cuando llega a los 15 años, le dice, ahora, para perfeccionar más posteriormente los tus estudios musicales, te mandamos a Italia. ¿A dónde? Y, particularmente, le dicen, tienes que ir a Bologna, donde hay un instituto, en ese momento, un liceo de música, que se llama, o se llamaba, no sé si existe o no existe, se llama, se llama, se llama. Giovanni Battista Martini, ¿es así? Sí. Bien. Ahí estudió Adolfo Caravelli hasta recibirse de compositor. O sea, no es solo que fue, se recibió, se graduó en ese instituto. Entonces, en el instituto Martini, en el liceo Martini, por lo que se llamaba entonces, él terminó los estudios de compositor, de composición. Y, entonces, fueron varios años. Hasta 1914. Fino a 1914. Cuando está ya la guerra. Sí, cuando explodió la Primera Guerra Mundial, y volvió a Buenos Aires. Me había terminado el estudio. ¿A qué año llegó? En 1908, más o menos. Sí, sí. Contaba cuatro o cinco años. Sí, en 1908, 1909. En el 8 o en el 9, llegó a Bologna y estuvo aquí cinco años. Probablemente, 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 si no hubiera sido por la guerra, él hubiera seguido su carrera de músico clásico en Europa, en Italia. Esto no se sabe. No se sabe. Es buena esta notación. Dice Magari. Vuelve a Buenos Aires por la guerra, se enamora del jazz, porque no era músico de tango. Se enamora del jazz, crea una orquesta de jazz que incluso grava, que se llama la River Jazz Band. Y hasta que lo contrata, como decía Alejandro, la Víctor, a este músico. Quinti Magari, si no explodía la Prima Guerra Mundial, potría rimaner en Italia, en Europa, continuando siendo un compositor de música clásica. Claro. Y crea esta orquesta... O... Perdón. Pará. Vuelve a Buenos Aires y se dedica al jazz. Al jazz. Quiere decir que tenía un poco un alma popular él adentro. Probablemente, pero lo que vale es que esta orquesta típica Víctor, durante toda su historia, desde 1925 hasta que terminó, y termina, que es una orquesta que se crea por razones comerciales, y termina cuando ya había tantas orquestas que comercialmente no tenía sentido. Y ahí la cierran. Ok. Pero todos esos años fue una orquesta de tango, que inclusive no fue influenciada por los cambios como sufrieron Fresedo, De Caro, que hicieron tango fantasía. La orquesta siempre fue de tango. Ahora, lo que importa saber, y esto es lo que le toca a ustedes, que era ese instituto, porque... ¿Cómo se formó este hombre? Dice... Ci chiede... Adesso dobbiamo rispondere noi, quindi devi rispondere tre Sandro. Questo istituto... Che cos'era? E... Come si era formato quell'uomo? E... So... Chi ha partecipato poi a questo istituto? Perché è un istituto molto importante. No, no, era la catedral. ¿Va a applied la pena? Non was... Actualmente, es el Conservatorio... C'está el Conservatorio... ...Gian Battista Martini. Cuando ha llegado Carabelli era todavía un liceo musical, era un liceo musical, muy importante, muy reconocido, también porque era una especie de transformación, de percorso natural. Prima se llamaba Academia Filarmonica. Anteriormente se llamaba Academia Filarmonica. Era stata fondata nel 1688. Fue fondata nel 1688 e lì già si chiamava, e lì si fondò come Academia Filarmonica. Academia Filarmonica, ed era forse il punto di riferimento più importante in Europa per quello che riguardava la musica. En ese periodo era un punto de referencia, quizás el más importante de Europa, con referencia justamente a la música. Anche perché era accreditata, diciamo così, di conferire dei diplomi che abilitavano i musicisti per poter lavorare nelle corti di tutta Europa. Claro, era... Estava accreditata questa Academia a dar certificados, che a su vez acreditavano i musicisti per poter tocare nelle corti, la más importante corte europea. Una pregunta. En qué año se funda? Nel 1688. 1688, vero? Sì, sì. Il primo embrione dell'Accademia di quell'epoca. Hai età Martini già? No. No. Dopo. Dopo, dopo. Cioè, nel proseguo, Martini, Martini, ci arriva più tardi. Quando apre non c'era ancora, Martini è successivo. Sì. È così importante questa Accademia Filarmonica che addirittura arriva anche Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, a 14 anni, arriva per ottenere anche lui il suo certificato, la sua patente per poter... Era già famoso, ma questo gli avrebbe dato un'ulteriore fama. Era già famoso, Amadeus Mozart, però che aveva 14 anni, concurrió al liceo Martini per poter anche lui ottenere il certificato. Il già era famoso, però era un certificato che poteva permettere, senza problemi, proprio andare a tocare nelle corte. Una domanda, Sandro. Sì. Sì, sta Martini. Esattamente. Sì, sì. Certo, quando arriva Mozart... Ora te lo explica, Sandro. Martini fu maestro? Sì, 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 certo, certo, certo. Non c'era quando l'Accademia è partita, ma dopo c'era perché è proprio Martini che lo istruisce per poter affrontare questo esame, che era molto difficile. Tant'è che c'è un aneddoto molto simpatico che non è certissimo, ma è quasi certo, che all'esame Mozart ha sbagliato il compito. E allora Martini gliene ha passato uno corretto. Tant'è che nel museo di questo istituto ci sono due copie dell'esame di Mozart, entrambe firmate da Mozart. Una è corretta, l'altra è sbagliata. Allora si presume che Martini... perché non era possibile bocciare, respingere un genio come Mozart. Certo, Mozart ha fatto un genio come un genio come un genio. che era già un genio. E nel museo, in il museo Martini sta... sta... sta in le due hoi, una è chiamale e la l'altra è chiamale e la l'altra è chiamale, e firmato la due per... Amadeus Mozart, che è in honor a l'Italia e non firmò a Amadeus, firmò a Amadeus Mozart. Ora, pregunto... Martini, non era un cura? Io avevo intendo che era un padre franciscano. Si, si, era un padre franciscano. Commettò un peccato, intonzi? Come? Dice, essendo un prete francescano ha commesso un peccato. Sicuramente. Dice, trampa. Sicuramente. Era un peccato a fin di bene perché... No fu all'inferno, sino al purgatorio. No, un peccato a fin di bene. Ecco, concludo. Nel 1804 l'Accademia Filarmonica diventa liceo musicale. E nel 1804 l'Accademia Filarmonica si convierte in liceo musicale. E per poi diventare l'attuale conservatorio nell'immediato dopoguerra, nel 1946. Después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en conservatorio, nell'attuale conservatorio. Y en homenaje a Martini se llama Conservatorio Martinico. Sono passati per questa realtà musicale, ripeto, che era la più importante d'Europa, dei geni musicali tipo Rossini, Verdi, Brahms, Wagner, Puccini. Ci hanno avuto comunque a che fare. È una delle tante straordinarie realtà di Bologna, come quella che, ad esempio, aveva la prima università al mondo, è stata creata a Bologna nel 1088. Pieno medioevo, una roba nel più buio medioevo. Nel 1088. Nel peor oscuro ed a media, nel 1088, se creò la Università di Bologna. Otro emblema importante di questa stanza. C'è un agregato. Si. Porque, en ese momento, del Virreinato del Rio de la Plata, viene un jesuita, Domingo Sipuri. Si, si, si. Un gran músico. Martini escribe una historia de la música, la primera historia de la música, que es una enciclopedia. Dice que Martini escribe, tipo una enciclopedia, la prima historia de la música. Si, la prima historia que se escribió en el mundo, sobre todo, hay una enciclopedia donde nombra a todos los músicos de la época. Si. Son dos tomos. El segundo tomo se encuentra, mucho después, creo que en 1969, 70, recién se encuentra el segundo tomo. En el segundo tomo, aparece, que va de la N a la Z, este Sipoli. Si. En efecto, si. Lo nombra Martini. Y Sipoli, que había nacido en Prato, si no lo conoce, lo admira Martini, pero no lo conoce. Estudió en Florencia, pero a los 21 años fue a Bologna. Si, si. Estudió con Lavinio Bologni, en la iglesia de San Barbasiana, o Barbasiano, puede ser? Si, si. Si, si. La chiesa de la... Arca Miseria, me confundí... de la barba... Va a ver. Barbasiano. Barbiano, 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 forse. Si, Barbiano. La chiesa de Barbiano. Es decir, que el principal músico de los jesuitas, que vino al río de la Plata, con parte de sus estudios, también los hizo en Bologna. Si. Es de la ciencia siempre. Domingo o Cispo. Si. Si. En fin de que hizo estudios. Y después andó al río de la Plata. En efecto... El estudió en otro lado, pero en Bologna. Si, si, si. No, no. Es de la ciencia, que luego era diventado... ... No ha estudiado con Martini, no ha estudiado, ha estudiado con un otro maestro E poi è partito, porque era también missionario, oltre que Jesuita, missionario E' partito per il Sudamerica ed è arrivato a Buenos Aires nel 1717 Per poi trasferirsi a Córdoba, dove è morto dopo pochi anni, nel 1726 Si, porque ahí en Córdoba hay un centro Jesuita muy importante Claro, dove funzionò la università Pero quiero decir una cosa, también estudió en el Conservatorio Martini Mi querido amigo Rosarino, que me va a escuchar después porque no ve la hora que lo diga Mi querido amigo Rosarino, guitarrista clásico Gustavo D'Angelo Que él se recibió en un conservatorio en Rosario, vino a Bologna Le tomaron un examen y bueno, no hizo 10 años, pero hizo 3 años Porque ya estaba muy avanzado Y bueno, también él se recibió en el Conservatorio Martini Así que si lo ven por Youtube, Gustavo D'Angelo, querido amigo Rosarino Rosarino hizo un poco lo que hizo Adolfo Carabello ¿Sí? Es Rosarino, Patricio ¿Cómo? Rosarino, los Rosarinos tienen un... Si, si, ¿puedo. Si, voy Sandro, voy Un otro minuto, pero en otro ambito voy a citar una otra cosa, forse la más importante en absoluto por la que Bologna es así importante Quiere citar una cosa por la cual Bologna es muy importante, aparte de lo que dijimos. Y que ha en cualquier modo a que hacer con el tango, y después les explico por qué. En el 1256, por la primera vez en el mundo, el comune de Bologna emise un edicto con el que definitivamente hiciera finir la schiavitura. Entonces, cualquier forma de schiavitura y de servitura era bandida por Bologna. Entonces fue un hecho de vanguardia en aquel periodo. Absoluto, absolutamente. Dappertutto c'era la schiavitura. Bologna dichiara que también ella, no eran los servidores de la Gleba, pero eran gente que era como schiava, y dichiara que de aquel giorno lì, sarebbero stati todos liberi. Y addirittura, paga el comune, paga el rescato. El comune de Bologna, en el 1256, libera a todos los esclavos. Declara que no existen más esclavos. Y se hace cargo también del pago por la liberación de esta gente. Y en ese momento no existen más esclavos. Me estoy dando cuenta que Sandro es Bolognese, ¿no? Sí, Sandro es Bolognese, sí. No se nota. No se nota que está orgulloso. Está orgulloso y estoy de acuerdo con él. Por estas cosas hay que estar orgulloso. Dando una pregunta. Las demás, digamos, regiones de Italia, ¿tardaron mucho en hacer eso? Y en morir la claridad. No, no, no. No, no. Le altre regioni d'Italia, le altre regioni d'Italia, hanno tardato in prendere quella decisione? No, nessuno l'ha presa per centinaia d'anni. Cioè, è rimasta solo Bologna. È per quello che dico che ha un'influenza decisa sul tango. Perché se tutti avessero adottato la decisione illuminata di Bologna, probabilmente, anzi, sicuramente, non ci sarebbero stati gli schiavi che arrivano a Buenos Aires e forse il tango sarebbe stato diverso. Gli schiavi negri, no? Senta di loro. Forse il tango sarebbe stato diverso. Claro, claro. È la única ciudad che tomò eso. Por algunos siglos, ninguna otra ciudad, ninguna otra regione tomò esa decisión de liberar la esclavitud. Entonces, dice, si por ahí lo hubiesen tomado otras regiones d'Italia, otras naciones, por ahí también el cambio, el tango hubiese cambiado, porque la situación de los negros hubiese sido diferente. Concludo, concludo. Questa cosa, questo editto, questa legge, si chiama Liber Paradiso. Lo dico per i bolognesi perché forse magari qualcuno distratto non lo sa. Liber Paradiso è una piazza qua a Bologna dove c'è la nuova sede del comune. Ed è stata intitolata proprio a Liber Paradiso perché è questo libro che si riferisce come definizione alla libertà assoluta e perpetua che secondo Dio dovevano avere gli uomini sulla terra. E' un libro, quando si riferisce la libertà a los esclavos, si riferisce questo libro, Liber Paradiso, e ora il nuovo comune di Bologna sta in una piazza che ha questo nome. E' un libro dove, in esa epoca, nel 1256, certificava la libertà per i esclavos, e che, secondo le leggi divina, non dovrebbe existire questo tipo di situazioni, questo tipo di cose. Forza Bologna. Forza Bologna. Come queda poco tempo, già non si sta quedando poco tempo, mi gustaría dicere un par di cose per cercare. La prima è per la alegria di Sandro, noi anche abbiamo molto caro per Bologna, perché le due volte che abbiamo stato, ci hanno trattato molto bene, e veramente ci siamo sentiti molto a gusto. Grazie. Le due volte che sono state a Bologna sono state molto bene. Ci sono state molto bene, quindi ringraziano l'hospitalità di Bologna. No pareciò sempre una città fantastica. E la seconda cosa, è che aprendiamo molto oggi, oggi è la volta, l'ida e l'uerta di questa charla, abbiamo aprendito molto. E la tercera cosa, io con questo cierro, e se qualcuno vuole dire qualcosa di più, è che stiamo entonces convenziti di che la elezione di Adolfo Carabelli per la sua formazione ha sido una decisione straordinaria per parte della Victor, perché non fu un musico qualchiera. Dice, hanno imparato molte cose, oggi non sono stati loro a farci una lezione, bensì sei stato te, Sandro, e tutte queste cose. E poi, in definitiva, è stata una bella lezione, quella di venire, adesso io mi incasino, quando ho trovato un buon. È una bella scelta, quella di Carabelli, o chi per lui, che mandarlo a Bologna, dopo è stato un ottimo direttore dell'orchestra Victor e anche direttore artistico della casa della RCA Victor. Anche Delfino, Enrique Delfino, un grande pianista, un compositore, è andato a studiare, non a Bologna, ma a Torino. Però, bueno, era buono lo mismo. Per bilanciare un po'. E a Torino le hanno insegnato molto bene. Nos queda, nos queda un minutito, nos queda un minutito, e, si te parece, se están de acuerdo, por qué no cerramos con la orquesta di Carabelli, perché Carabelli tuvo su propria orquesta in la misma... En lo che quería dir, Vitor, posso dire una cosa? Si, si. Carabelli, paralelamente alla orquesta típica Vitor, la orquesta típica Carabelli, e chiudiamo con questo brano bellissimo, cantando da Alberto Gómez, che si chiama Alma. Proprio con tutta l'anima, con toda l'alma, hicimos esta charla, che tenía che durare 15 minuti, durò media ora, pero bueno, espero que que los oyentes les guste, lo trovate sul canale YouTube, Facu Urbana YouTube, clicando in video, lo encuentran en esta charla, en Facu Urbana YouTube, peguenle a video y van a encontrar esta charla típica Vitor Carabelli, Bologna. Es decir, que Carabelli era un músico de tango. Sí, dale, dale. Terminó siendo un músico de tango. ¿Cómo? Carabelli, que era un músico classico, que le gustó el jazz, terminó siendo un músico de tango. Esatto. Es lo grande del tango, ¿cómo te atrapa el tango? Como el tango ti penetra, ti prende, ti da questo virus, Carabelli era un músico de clásico, pasa por el jazz y después toda la suya vida la dedica al tango en manera magistrale. Adiós. Ciao, arrivederci. Con alma. Hay que esperar un poco y después vamos a milonguear también. Ahí está.